Nosotros estamos desarrollando un proyecto de desarrollo genético y de mejoramiento en el ganado bovino para la provincia de La Rioja. Estamos produciendo semen a través de pajuelas para hacer una tarea de inseminación artificial a tiempo fijo con razas abradinangus y con brangus. Cómo se mejora su rodeo teniendo mejores terneros, terneros con mayor peso, mayor ganancia de peso, al nacimiento, al destete. Un núcleo genético está conformado por un grupo de hembras tops. Lo que vamos a hacer nosotros es un convenio donde a partir de este pool genético que tiene este productor vamos a empezar a armar un pool genético provincial. Nosotros tenemos toros que fueron seleccionados porque son toros que tienen una genética avanzada y lo que van a hacer, van a mejorar los rodeos donde se van a aplicar. La idea es extraer semen, congelar y suministrar a los pequeños productores de la provincia. Aumentando sus ingresos y mejorando por cierto en forma paulatina la genética bovina. Esto es importante porque nosotros estamos inmersos en una zona con escasez de precipitaciones. Entonces la provincia tiene que empezar a apostar en mejorar la calidad genética. Terneros que sean más gordos.